Si yo presento una imagen violentada, pues lo que me queda, porque ya sabemos los resultados que tiene la televisión, por ejemplo, lo que te presentan en la televisión se te va a quedar. Entonces si te presentan una cara alegre, se te va a quedar esa cara alegre. Si te presentan una cara de satisfacción porque te hicieron caso, y tu carpeta está documentada como feminicidio, pues vas a presentar una imagen positiva. Pero si presentas una cara, una imagen de una mujer derrotada, pues vas a presentar que la mujer siempre va a ser culpable y siempre va a estar siendo agredida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!